Listo, ok, Mikano, Armando y Rodo, si me permite por ahí esta noche también, con Banda Carnaval, le voy a presentar a mi hijo este tema que me gusta, como lo canta viejo y le echa sentimiento. Banda Carnaval se llama Rayando, Rayando el Sol y dice, échale viejo. Rayando el Sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que Derramé por ti Que chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos Bonitos Los que Deje de Querer Que chulos ojos Que chulos ojos Los que Los que Tiene 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 Que por ahí dices Que a mí me robó el placer Ay, qué esperanzas Que la deje de creer No, no, no